Vale, comienza la nueva temporada de Respondiendo Preguntas de Dragon Ball. Hice un post en comunidad para que la gente hiciera todas las preguntas que quisiera. Y, oh Dios, acabaron siendo más de 2000, de las cuales he rescatado más de 200. Así que bueno, ya tengo para un par de videitos más. Que por cierto, esta sección se llama Respondiendo Preguntas de Dragon Ball. Sin embargo, esto se está desviando ya bastante, llegando a límites muy turbios. Solo mirad la primera pregunta que leí. Pregunta, ¿has visto Boku no Pico? Por favor, la duda ofende. Obvio que he visto Boku no Pico. Ese es un requisito fundamental que ya cumplí hace años. Básicamente la presión social me obligó a hacerlo. Y después de verlo, no entendí por qué tanto drama con Boku no Pico. Si eso no es nada, hay cosas mucho más turbias y traumantes de verdad. Como por ejemplo, Otokono Delivery, Euphoria, Otomedori, La Vida Diaria de Mai-chan. Y bueno, también el Niño Gusano, ya que estamos. Estos 5 no son los más extremos, pero aún así ya son muy hardcore. Y por supuesto, no recomiendo que os acerquéis a estas cosas, porque más de uno se va a quedar así por el resto de su vida cuando vea algunas cosas que suceden en este manga. Pero en serio me pregunto, ¿por qué tanto Boku no Pico, tanto Boku no Pico, pero nunca nadie habla de estas cosas que sí son jodidamente turbias de verdad? El día en que estas cosas se vuelvan virales o medianamente conocidas, es que directamente toda la policía moral de Twitter se va a descontrolar. Les va a dar un ataque cardíaco. Es que van a querer cancelar todo Japón como país. ¿Crees que Dragon Ball Super tendrá algún día doblaje catalán? Bueno, soy optimista, así que te voy a decir que sí. Yo sinceramente creo que algún día lo va a ver. Que bueno, hay bastante que comentar sobre esto. No estoy seguro al 100%, pero creo que hace ya muchos años que no se dobla ningún anime al catalán. Películas de anime sí se han doblado muchas al catalán, pero lo que son animes normales no me suena ninguno en los años recientes. Es como si esto de doblar animes al catalán simplemente ya no fuera con ellos, ya no les interesa. Antaño doblaban muchísimos, pero hoy en día ya pasan de ello. Pero aún así hay una excepción. Detective Conan. Yo no sé qué pasa con esta serie, que siguen doblando capítulos en la actualidad. Han superado los 700 capítulos doblados y aún siguen. Totalmente aplaudible. Creo que es el doblaje que más lejos ha llegado con esta serie. Pero ya está, solo se limitan a Detective Conan. ¿Doblarán algún día super al catalán? Pues ojalá que sí, no hay nada asegurado. Desde luego hay mucha gente que lo pide. Incluso el actor de Goku en catalán hizo una muestra para ver más o menos cómo quedaría. Vas utilizar las superpoles de Drac per dueter-me els teus malvats plans. Tú vas demanar la inmortalitat y a més vas crear una còpia de mí. Una còpia de tú? T'equivoques molt. Fixa't-hi bé, aquest és el cos real d'en Son Goku. Que potser ja no reconeixes ni el teu propi cos. Però l'ànima que hi habita dins meu és la meva, la d'en Zamasu. ¿Qué? ¿Y es pot saber qué vas fer amb mí? ¿Cuán em vas cambiar el cos? Doncs senzillament, et vaig matar. Busca melodía Dragon Songwind en Google y ahora responde. ¿Te gusta ese diseño? Vale, confieso que no espero demasiado, pero procedo a buscarlo. A ver, ¿será esto? ¿Será esto? ¿Será esto? ¿Pero qué es esta cosa? What the fuck? ¿Qué? ¿Pero qué tipo de dragón es este? Que si me gusta el diseño, bueno, a ver. Es como si fusionaran a Norberto con una mariposa, un pavo real y todos los personajes de My Little Pony. Y el resultado sería este dragón multicolor no binario que probablemente escupa purpurina. Bueno, no está mal, visto así suena, está interesante. ¿Has jugado a algún Castlevania? He jugado a varios, pero debo decir que el único que me he pasado es el Order of Ecclesia de la DS. Y me gustó tanto que me puse a probar el resto de Castlevanias, pero como ninguno llegaba a encantarme tanto como el Order of Ecclesia, los iba dejando porque tenía que obligarme a jugarlos y claro, eso no me gustaba demasiado. El Symphony of the Night sí que me gusta, pero lo he empezado un montón de veces y al final siempre lo acabo dejando, pero no pasa nada, un día, algún día me lo terminaré. Pero sí me pasé el Bloodstained, que es del creador de Castlevania y me reencantó el juego. Me recordó mucho al Order of Ecclesia, además hace poco se confirmó que la secuela está en proceso, así que me alegro. ¿Le tenías esperanza a Super de ser buena? ¿O al principio no te gustó la idea? Yo con Dragon Ball Super, a pesar de su inicio rocambolesco, me tuvo bastante satisfecho desde el principio. Mucha gente al ver que reciclaban las dos películas, que la animación era pésima y que todo era más infantil, ya dijeron que Super era una basura y que no merecía a la menor atención. Y conocía a mucha gente que dejó de verla por eso. Yo por el contrario me inclinaba más en todo lo positivo que en ello había, que sería que expanden mucho más la historia de las películas con cosas nuevas y posiblemente añadiendo cosas que descartaron al hacer los guiones de las películas. Con eso Toei ganaba tiempo para preparar las siguientes sagas. Y lo más importante, estaba a la expectativa de ver qué sucedería después de la saga de Golden Freezer. Que para mí, ahí era cuando Dragon Ball Super comenzaría de verdad. Así que me limité a disfrutar de Super desde el principio, conformándome con el reciclaje de las películas. Y cuando ya superaron la saga de Golden Freezer, pues a partir de ahí disfruté la serie cada semana. La gente de mi alrededor, mientras tanto, ya habían abandonado la serie. ¿Has visto My Hero Academia? Si es que sí, ¿qué piensas sobre este anime? No he visto My Hero Academia y la verdad no me llama la atención, pero aún así la veré cuando esté terminada. Quizá hasta me acabe gustando. Aprovecho para spamear que haya alguien haciendo una versión Ultra Akai Ultimate de Boku no Hero. Que se llama My Hero Academia Plus Ultra. Y seguramente esa será la versión que yo voy a ver. Esta consiste obviamente en editar el anime para hacerlo lo más fiel posible al manga. Ordenando los eventos y quitando el relleno para hacerlo todo lo más canon posible. Si a alguien le interesa, dejo por aquí el Twitter del proyecto. Por si a alguien le interesa seguirlo. Y si queréis ver esta serie, podéis descargar los capítulos en su Discord. Si tuvieras que coger a un villano no canónico de las películas de Zeta para hacerlo canónico en Super como ha ocurrido con Broly, ¿a quién elegirías? Si de mí dependiera, podrían ser canon todos. Excepto Garley Jr. que ya no me encajaría bien por haber sido vencido ya en una saga de Zeta. Pero el que más me gustaría, y a todo el mundo creo yo, es Cooler. Súper típico, lo sé. Pero le dan un power up tipo Silver Cooler porque quiere diferenciarse de su hermano. Y ya está, ya le tenemos listo para ponerse al nivel del resto de protagonistas. ¿Te gustaría que Dragon Ball tuviera una serie de What If? ¿Una serie de que hubiera pasado si, como la tiene Marvel? Claro que me gustaría, y es que lo tienen facilísimo. De hecho, casi no tendrían ni que esforzarse en pensar historias. Ya hay muchos fans que han creado sus propios What If, así que tienen de dónde sacar ideas. Ya de paso, si quieren, pueden hacer una serie reboot y sacar una película no canónica cada X tiempo, como hacían antaño. Dicen que Dragon Ball ya está muy sobreexplotado, pero en mi opinión es todo lo contrario. Tienen muchísimas cosas con las que sobreexplotarlo a niveles de locura y sin embargo no lo hacen. ¿Te ha interesado algún día subir la cronología de la historia de Dragon Ball A F? Todo lo que es Dragon Ball A F es un tema que cada vez me ha ido interesando más con el tiempo. Pero hacer una cronología de la historia es demasiado inviable. Porque el verdadero Dragon Ball A F, el largo, el de más de 700 capítulos escritos, desapareció de internet. Lo que queda, y lo que se puede encontrar actualmente, son sólo vagos recuerdos del fanfic, o fanfics medio inventados, u otros que moldean la historia un poco y se crean su propia trama de A F. Hay demasiadas versiones de quién y cómo consigue tal transformación, y muchas más cosas de las que no se tiene ninguna certeza absoluta. Así que no creo que se pueda hacer una cronología decente y fiable de A F. ¿Hay algún personaje en latino que te guste más la voz en DBZK que en DBZ? Respuesta rápida, no. Es más, ahora mismo he vuelto a comprobar las voces de los personajes para ver cómo eran, y de verdad que me parecen nefastas. Tanto la de Vegeta como la de Trunks o la de Piccolo, es que no me gustan nada en ZK. Pero hay una que sí salvaría, y es que en ZK en latino, la voz de célula me parece muy superior. Creo que este lugar será perfecto para que se realice el torneo de las artes marciales. Muy bien, a elegir lugar del torneo. Sí, aquí estará bien. Haré un poco más amplia la plataforma para pelear. Sí, será lo mejor. Perfecto. Creo que quitaré algunas cosas para poder despejarlo. Ah, ya me lo imaginaba. Las rocas de este lugar se ven más resistentes. Oh, excelente. Esta roca es perfecta. Es que en ZK tiene una voz tan, pero tan de robot de ultratumba, que siempre he tenido que hacer un pequeño esfuerzo para entender lo que dice. Porque hay muchísimas ocasiones en las que Zell habla con una voz tan robótica, envolvente, reverberante, que tengo que escucharlo varias veces para entender lo que dice. ¿Cómo crees que hubieran reaccionado los fans de Dragon Ball, si en Dragon Ball Super el Super Saiyajin Dios hubiera tenido la apariencia del Super Saiyajin 4? Habrían reaccionado positivamente, y estarían satisfechos de ver que la transformación del Super Saiyan Dios tenía el aspecto que todos esperaban. ¿Y por qué lo digo? Porque me acuerdo que en 2012, cuando aún ni se había revelado el aspecto de la transformación, había gente que se venía muy arriba haciendo cosas como esta. Incluso llamándolo el original Super Saiyan 4 creado por Akira Toriyama. What the fuck? Pero claro, luego vieron cómo era realmente la transformación, y todas esas fantasías se fueron a la verga. Pero sí, visto lo visto, en general la gente habría reaccionado positivamente. ¿Por qué abandonaste tu canal secundario? Lo que pasa con el canal secundario es que no quiero subir vídeos que no aporten nada. Por ejemplo, hace poco me terminé el cómic de Invencible. Tremendísimo, brutal, qué buen cómic. Pero no me molesté en hacer un vídeo porque si lo hiciera, podría resumirse perfectamente con un me gustó mucho, es muy bueno, leanlo. Y para eso, la verdad, prefiero no subir nada. Tengo muchas tier lists interesantes que podría subir al canal secundario, pero no quiero que ese canal se convierta en puras tier lists. Así que estoy en esas. Pero bueno, que no me olvido del canal secundario, tarde o temprano subiré algo, eso es cuestión de tiempo. ¿Cuál crees que será el villano definitivo de Dragon Ball? Yo creo que sería una idea estupenda que sea Zarama, creador de las super esferas del dragón, sería una idea genial. Pero como es Dragon Ball Super sería una cagada infantil. No sé, si el villano final es Zarama, yo lo compro, me sirve. Quizás sería un duelo epiquísimo donde quizás también participa Broly y tal. Pero respecto a un villano final, hace unos años mucha gente me comentaba que el villano iba a ser Freezer, por eso de que quería estar incluso por encima de los Hakai Shins y todo eso. Yo creo que eso es bastante posible, aunque también eso de repetir otra vez a Freezer como villano es ya... eso sí que es sobreexplotarlo un poco, pero bueno, ya veremos qué pasa. Si Toriyama muere, ¿qué crees que pase? Quiero decir, para muchos es importante que él aún esté supervisando su obra y si llega a morir siento que muchos dejarían de seguir la obra o se sentiría que ya no es lo mismo. Creo que partiendo de la base ya hay mucha gente que ha dejado de seguir la obra porque no les gusta Super y porque ya no sienten que sea la misma serie. Pero aún así, eso no quita que esta época actual de Super es la que mayor ganancias le está dando a la franquicia de Dragon Ball en toda su historia. Así que la cosa va para largo. Cuando Toriyama muera, que ese funesto día llegará, lo más esperable es que Toyotaro ocupe su lugar y él sea el absoluto creador del canon. Con lo cual vendrá un tsunami titánico de hate, de gente diciendo que Dragon Ball está oficialmente muerto, que ya no merece la pena y se acabó, se acabó. Pero igualmente seguirá vendiendo un montón y todo el mundo seguirá la historia de todos modos y así Dragon Ball continuará durante años y años. Al menos eso es lo que yo creo que pasará. ¿Qué te pareció la nueva transformación de Vegeta en cuanto a aspecto y poder? No está mal, le da a Vegeta una apariencia de rompeorto supremo que me encanta. Me gusta mucho el rollo ese de que se deje golpear y que cuanto más daño recibe más aumenta su poder y todo eso. Y también que recupera la maldad de antaño, es que está bastante bien. Como cosas curiosas de esta transformación, tengo que decir que se parece muchísimo al primer diseño del Super Saiyan 3 que se hizo, también es prácticamente idéntico al pre-Super Saiyan 7 de AF y su concepto es muy similar al Super Saiyan modo príncipe de la destrucción que vemos en Dragon Ball After, donde Vegeta recupera la maldad y pelea sin preocupaciones. Bueno, hay muchísima gente que me pregunta sobre esto y la verdad es que no depende de mí. Lo único que me falta para agregar es la saga Buu de Kai, pero como muchos sabréis, o pocos, no sé, no sé que tanta gente sabe esto, en esa saga hicieron algo muy raro y tiene una especie de filtro amarillento verdoso que nunca me ha convencido del todo. Fujiwara no fansup está haciendo una versión de esa saga corrigiendo esto para que se vea mucho mejor, con lo cual esto hace que esta versión sea para mí la mejor calidad de imagen posible que puede tener la saga Buu. Van sacando algunos capítulos cada semana, voy a su ritmo, pero no os preocupéis porque la cosa avanza poco a poco. Si pudieses redoblar al menos una saga de DBZ en castellano, ¿cuál elegirías? Solo una XD. Yo no redoblaría ninguna, eso solo lo cagaría todo aún más. O sea, estarían todas las sagas igual de denigradas, excepto la de Freezer, por ejemplo. Esa sí estaría bien. Luego ya vuelven a decir las millones de cagadas que tiene el doblaje. O sea, es que si el doblaje en general ya es infumable, encima le arreglas una saga, solo una, y el resto la dejas igual. Es que eso ya rompería todos los esquemas, convertiría este doblaje en una comedia hipertrágica. Sin mucho texto, cuando vas a ver Naruto, saludos desde Argentina. Cuando haya alguien que haga una versión Kai para verla del mejor modo posible. Actualmente estoy a la espera de que Match86 termine su Naruto Kai, que es en lo que está trabajando ahora, y que es 100% seguro, que va a ser completada. Esta versión Kai cuenta con calidad 1080p reescalado, ya que la primera etapa de Naruto solo está en calidad DVD, audio japonés con subtítulos, eliminación de relleno, e incluso en ciertos episodios canon hay escenas o situaciones que tienen relleno, lo cual también está siendo corregido. Y una traducción lo más fiel posible al manga. De momento se encuentra disponible en la primera saga, y va publicando episodios semanalmente. Si alguien quiere ver esta versión, podéis pedírsela a Match86 enviándole un mensaje por Twitter. Pues es este de aquí. Se podría decir que es el protagonista del juego Dragon Ball Legends. Es un Saiyan del Universo 7 que viene del pasado y bla bla bla. En realidad puedes ver toda la info en la Dragon Ball Wiki. De todas las que has dicho, me gustan bastante estas, que hace siglos las veía con frecuencia. Pero sobre lo de hablar de ellas en el canal secundario, como dije antes, serían vídeos vacíos que no aportarían nada. Así que no creo que haga nada relacionado con esas series. Pues de forma curiosa. A veces me preguntan qué, cómo va la cosa, cómo va tu empresa. Y yo les digo, bien, bien, muy bien. A veces me dicen que ven mis vídeos y yo me muero de vergüenza. Os contaré la mini historia de cómo se enteraron. Hace un año, llegó el día del mes en el que me ingresaban el dinero de YouTube. Y me dio por mandarle a mis padres un mensaje diciendo, gracias por ingresarme esos 300 euros. No me lo esperaba, vaya regalo que me habéis hecho. Muchas gracias, me viene fenomenal. Y se quedaron, what the fuck, pero si nosotros no te hemos mandado nada de dinero. ¿Pero quién carajo te ha ingresado eso? Y ahí es cuando les dije que en realidad era un pago de YouTube. Y es cuando se enteraron de que hacía vídeos, les expliqué cómo iba la cosa y tal. Se sorprendieron muchísimo. Casi no se lo creían. ¿Cuál es tu soundtrack favorito de los juegos de Dragon Ball? La verdad es que soundtracks de juegos no hay apenas que me apasionen demasiado. La banda sonora de, por ejemplo, todos los juegos que salieron en PS2, tiene esa banda sonora tipo pop rock sin copyright muy extraño que nunca me ha convencido demasiado. Me conformaba y ya está. Pero sí hay uno que es el que más me gusta y se llama Challengers del Budokai 1. Y ya está. Creo que lo dejamos aquí por hoy. Ya continuaremos con las preguntas que faltan. ¡Suscríbete al canal!